La Mujer de San Paca Es una mujer que está un poco restringida por las tradiciones de su tribu y de su cultura Pero es una mujer que arriesga, que es muy valiente, es una heroína Porque arriesga su vida a lo largo de 10 años por amor Es un amor prohibido básicamente porque viola totalmente las leyes de la época Sociales y culturales que estaban impuestas Siempre está ahí a tu lado Porque ella estaba casada, porque él era blanco Pero también aparte es un amor constantemente interrumpido Mírate, te mira Vale, guardamos esta Julia es una mujer adaptada a su época Pero es una mujer que tiene mucha luz Y yo creo que ellas conectan muy bien porque mentalmente creo que están un poco al mismo nivel ¿Qué ha pasado? Es fácil, solo un aviso Bueno, ya conocéis a Visila Que es la protagonista femenina, que es Berta Y que es maravillosa y me tiene completamente conquistada Y yo soy Julia Una mujer de estas adelantadas a su época No sé, es moderna, es una tía fuerte Pero a la vez es una chica buena, alegre, sensible, sencilla Es como la que todos quieren tener a su lado Julia Este coche es precioso Me recuerda a una de las escenas que fue mi favorita Que es cuando Julia, a ver a Jacobo Va conduciendo en un coche increíble Que es súper emocionante Pero a la vez es un poco difícil Y meterla en marcha a cuesta Y tuve muchos nervios, pero malo mucho Estábamos en un sitio donde comíamos ratas de bosque ¡Estaba buenísimo! Joder Luego me cuesta mucho tragar mucho tiempo No pasa nada Yo escupo y seguimos, ¿no? Porque no se va a ver Y acaba metiéndose en una fiesta grumpy que hay en Sampaca Bailando, rodado de mil negros que bailaban increíble Y fue yo creo que la escena en la que más disfruté del mundo Espero que hayáis disfrutado mucho con las mujeres La semana que viene os dejamos con los hermanos de Abaltué Y os van a contar muchas aventuras Espero que lo disfrutéis también ¡Muah! 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 ¡Muah!